Hoy estamos aquí para hacer el calendario solidario de este año y la verdad que estamos muy contentos, nuestro pequeño granito de arena que sea para ayudar a los más pequeños nos hacen felices. ¡Y tres! En estos momentos, cuando te llevan a hacer esta especie de actos, son los que con más sentimientos, por llamarlo de alguna manera, se hace. Te hace sentirte orgulloso de lo que eres, de lo que puedes hacer tú también por los niños, entonces para mí es una gran alegría por estar aquí. Es una parte muy bonita de nuestra profesión, el saber que somos un ejemplo para ellos, que se fijan en nosotros, que aprenden de nosotros y por eso nosotros luego, cuando salimos por televisión a los partidos, tenemos que comportarnos bien y ser un ejemplo para todos esos niños que les gustaría ser como nosotros. ¡Ahora! 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 ¡Gol! 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 Y la verdad es que ellos vean que nosotros nos arrimamos y que compartimos momentos con ellos también es importante, son momentos lindos, pero bueno, que uno ahí se da cuenta y disfruta este momento, ¿no? Y se da cuenta de lo que es la vida. y disfrut Themen, ¿no? y disfrutas de estos Mumos en línea orgánicos con el futuro. y disfrutas de estos instructions, rihónitos , y disfrutas. Gracias.